Atención al familiar de Keisha Rodríguez que se desplomó en el suelo una vez los papás salieron del interior de Ciencias Forenses. También acaba de llegar hasta el área una ambulancia, una ambulancia del municipio de San Juan. Asumimos también para prestar servicio y atención médica a los familiares que están aquí posteados en las inmediaciones del negociado de Ciencias Forenses. Así ha sido la situación para médicos, emergencias médicas, aquí todos y los familiares de Keisha Rodríguez en frente al Instituto de Ciencias Forenses lidiando y bregando con toda la información que está surgiendo ahora en esta noche. Nosotros nos vamos a continuar aquí, pero por el momento regresamos con el compañero Julio Rivera San en julio.